Tengo lugares específicos donde como El paladar entrenado para saber como es un bueno y un mal encebollado En el sur, en el norte, en el centro, en varios lugares de Guayaquil Bueno, aquí hay Quito, por supuesto, también puedes comer encebollado Bueno, empecemos, ingredientes Bueno, miren, antes de nada, no se olviden que los días de miércoles son día de cocina ecuatoriana Ya lo tenemos, ya lo hemos puesto Ya está establecido, institucionalizado Si hay algún tipo de receta ecuatoriana, escríbanme por favor a mi Twitter ¿Cómo era? Arroba Chef Campana Y ahí le quitamos cualquier duda Vamos con los ingresos para esta receta ecuatorianicisísima Para el encebollado necesitamos Tres unidades de tomate en cubos sin piel y sin semilla Sin piel y sin semilla Una y media unidad de cebolla colorada en cubos pequeños Pequeños cubos Cinco unidades de ajo picado finamente Picado Medio tallo de apio en cubos pequeños Cubos pequeños otra vez Una y media unidad de pimiento verde en cubos pequeños Verde en cubos pequeños Pero bien pequeños Tres cucharadas de ají para seco Seco Una cucharadita de comino Comino Media cucharadita de pimienta Pimienta Cuatro unidades de yuca cocida en agua Yuca cocida en agua Una taza de líquido de cocción de la yuca El líquido de cocción de la yuca Dos libras de albacora cocida en agua Dos libras de albacora cocida en agua Cuatro tazas de líquido de cocción de la albacora Más líquido Medio atazo de cilantro Cilantro Medio atazo de perejil Perejil Dos unidades de cebolla colorada Colorada Y como siempre brito sal, pimienta, limón y mostaza ¡Al gusto! Venga mi amor Verá yo me voy a llevar sus instrumentos de tortura Porque aquí estamos Aquí corre peligro señora Martina Tengo una duda Felipe ¿Qué pasó mi rey? Normalmente el albacora es el tradicional ¿Verdad? Para hacer ese buen día Pero yo he visto que hay gente que lo hace también con otros pescados Me parece Con tiburón ¿Con tiburón? Ah no es un atún Con tiburón no saben hacer Pero ojo que el albacora es familia del atún ¿No? Es atún Ah también lo hacen con un atún normal Es atún también con atún Hacen con atún de lata también Perfecto Te queda súper bien Muy bueno Y lógicamente en algunos lugares acompañan con arroz En otros lugares acompañan con pan Sí Te queda súper bien Mira señor Molestina Vamos a comenzar con esto ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Esto que es una... Claro Este es el agua de cocción de la yuca Perfecto Acá tengo la yuca Aquí tengo la albacora Y abajito en mi refri Ya Perfecto Ahí tiene que abrir la puerta Ahí tenemos el líquido de cocción del albacora Perfecto Ya Vamos a comenzar con esto Brito Ponga el tomate Así Sin aceite Sin nada Póngale El tomate va a botar Ahí está Permítame por favor Bastante agua Liquidito tiene Exacto Ya Vamos a poner nosotros cebollita Cebolla Colorada Y le vas a rayar Felipe se está sentando Felipe necesito ayuda Ay Brito Yo pregunté Yo dije aceite o no aceite ¿Quiere que le pongamos aceite? O no Ya pongamos el aceite Pongamos el aceite ¿Dónde está el aceite? Acá va hasta las seis A ver Triste Rápido Felipe Se quema las cebollas Ay mi rey Usted me hace Una prendienda ¿No? Me hace quedar mal usted con molestina aquí Todos los días Brito cocina espectacular Y hoy día ¿Te ve? Permítame por favor Ah también le hace muy bien Israel Se defiende Mientras cocina canta O sea no se muere de hambre en la casa Solo Camadas Pancho Aquí hay una cosa que tú tienes que hacer Perfecto Toda la gente que ha pasado por esta cocina Canta Baila Pica Al mismo tiempo Lo de picar es medio complejo ¿Cómo es la cosa en la picada? No importa ya la enseñamos Antes una pregunta nada más ¿Qué hago yo si quiero certificarme? Si quiero tener una formación de primera en cocina Mi escuela por favor Mr. Brito ¿Dónde se cuela? Víctor Hugo Perfecto Primero de febrero tenemos casa abierta Usted puede ver que hacemos en panadería, en pastelería, en cocina Y ojo estamos con matrículas abiertas 100% práctico Brito Y como siempre Felipe hora, hora Normalmente las horas Tenemos 5 horarios Perfecto De 7 a 9 de la mañana De 9 y media a 11 y media De 3 a 5 De 6 a 8 Y el sábado intensivo de 2 De 8 a 2 de la tarde No hay excusa El sábado vamos, nos juntamos ¿Sí? Y quedamos por ahí No hay excusa Vamos a rayar el ajo señor Vamos a rayar el ajo Usted tiene experiencia en eso, ¿no? Usted rayó el ajo Se le fue la mano Ya Vamos con ajito Un ajito Zurda Pancho, cuéntanos un poco, a ver ¿Qué tal en la cocina en serio? No, la verdad que no soy tan bueno No No, la verdad que no No le haces mucho No, no, no le hago Que sí, sí creo que estoy en deuda en ese aspecto, ¿no? Pero realmente sí como de todo Eso sí te digo No tengo problemas Voy a nadar bien entrenado ¿Y usted qué cree que va a pasar en el Mundial? ¿Cuál es su palpito? Hay una buena sensación Yo espero estos meses con mucho optimismo, ¿no? Que el equipo sea más fuerte Un grupo, ¿ah? Sí, fuerte Muchos creemos Bueno, he escuchado Que es fácil, no Cuidado No, pero es pasable Sí, Suiza es un equipo fuerte Muy fuerte No ha perdido partidos hace mucho tiempo Que sería el supuesto más fácil de los europeos De acuerdo Contra Honduras hay que ganarlo o ganarle Ese es un rival De hoy directo No, no gana la casita Y esperemos que Francia no llegue bien Porque anda mal Y esperemos que se mantenga mal Ojalá En las líneas hay que mejorar Esperemos que lleguemos fino, ¿no? Fino Fino, mi rey Bueno, continuemos Recapitulamos Una recapitulación Hemos puesto aceite Porque el señor Vito lo pidió Hemos puesto un pezorio acolorado Hemos puesto tomate Hemos rallado ajo Vamos a poner un poco de sal Viene la sal Tengan cuidado, ¿no? Porque ustedes cocinaron la yuca Y cocinaron la albacora Con un poquito de sal Ah, bueno, buen dato Un poquito, ¿ya? Vamos a poner apio El apio nos aromatiza bastante Y vamos a poner un poco de pimiento Rico, rico Pimiento cortado Finamente El apio Le ayudo O sea, si usted gusta Puedo, puedo ayudarle Vea este ritmo Bien, bien Vaya, Brito Vaya, Brito Izquierda Tengo que hacer Ya la, ya la embarró La vida es así Vamos, vamos a arreglarla No se nos enoje Póngale aquí en la tabla Ya No te rías, Pancho Por favor, te pido Usted ha causado un revuelo aquí, Molestino Ya está Bien Por favor Ya La emoción, de momento Entonces, mire, hemos puesto pimientito Hemos puesto un poquito de apio No está tan, hasta ahora no está tan difícil Hasta ahora no va fácil Ya Cortadito Hemos cocinado lógicamente la yuca en agua Y hemos cocinado la albacora en agua El tema de, ¿cómo es el tema de la cocina ahí? Porque yo no tengo ni idea Por ejemplo, que el pescado lo dejas ahí un buen rato Desde agua fría comienza a cocinar el pescado Ya Le pones una cebollita, una rama de cilantro, una rama de perejil Le pones un poquito de sal Entra en ebullición y baja la temperatura Perfecto Que se cocine Espumas porque normalmente bota un poco de suciedad Ya Y te va a quedar el pescadito cocinado y el agua completamente transparente Perfecto Y la guardas, ¿ah? Como un juguito que queda ahí Ya Entonces mira aquí Estimado molestina Vamos a poner nuestro ají de seco Ya Este es el power, vea Esta es la mezcla El efectivo Este es el secreto que nos daba Juanito ahí Mi rey un abrazo a ese encebollado que hacíamos Cominito ¿Qué pasa? Mi rey es mi yunta Claro Pimientita No es para de bola molestina Así mismo son Ya Ya es una combinación mundial Esta es la mundial Usted va a coger un poquito Sacamos de la refri un poco de líquido de cocción de la albacora Ya perfecto Exacto Ese es el toque Ya va a ver Calife Estás desprestigiando Felipe Algo pasa con ti Es que viene Calife a hacerme bullying Me siento amenazado mi rey Ya Ya perfecto Vea esto Ahí estamos Necesito que aquí Huele a esto Hay que hidratar esta olla señor Efectivo ah Efectivo Positivo A ver que hay acá solamente para que se Aquí tenemos un poquito de ají de seco Tenemos un poco de comino Y tenemos nosotros Pimienta Pimienta perfecto Ya Entonces mire Muy bien Esto es lo que le va a dar la color Como dice Pancho cuéntanos un poquito de tu historia Tu experiencia en el deporte Cuando empezaste Como empezaste Bueno empecé bastante joven Perdón a ver Que edad tienes ahora Pancho Bueno tengo 30 Bueno no soy joven creo Tienes 30 años chicas Creo yo 30 No no escuché No mejor Mejor que no escucho Hasta yo me puse nervioso Hola muy buenos días Con quien tenemos el gusto Aló buenos días Si Hola Hola Si con quien hablamos Mi nombre es Lore Lore Si De donde nos llamas Lore De Quito Lore querida Díganos que le parece Nuestro invitado de lujo Nuestro último fichaje Aquí en Gama TV Pancho Molestino Hola Lore Hola Panchito Mucho gusto No fue justamente Era para felicitarle Gracias Lore Sí pues porque tenemos un nuevo talento en Gama TV Bienvenido Muchas gracias Lore Lore por favor Bájenle un poquito al volumen de su tele Porque no la escuchamos Quiero que sepa que este saludo efusivo caluroso Y lleno de expresión Para el señor Pancho Molestina Está causando estragos en el señor Felipe Campano No Bueno ahora tenemos ya tres hermosos personajes en la televisión Muchas gracias por lo que me toca Nadie tiene que ponerse celoso porque los tres están muy simpáticos Ya no sé ni a quién elegir Gracias Lore Quiero pedirles un favor Adelante Me encantaría hacer un trío de canto De canto De canto De canto La hora Perdona el exabruto Perdón Se cortó la llamada Aquí estoy Usted estaba refiriéndose a los panchos Ah el trío de los panchos Los panchos Algo como los panchos Pero La guitarra La guitarra La guitarra Encantada lo que dicen Escuche bien Si tú me dices ven Lo dejo todo Si tú me dices ven Será todo para mí Si tú lo dices ven Yo te amo con todo Lorenita Que recursivo Lore ahí estuvo Muchas gracias Muchas gracias Les quiero mucho Bienvenidos una vez más Estás haciendo un buen programa Gracias Lore Un beso Muy simpático Panchito Chévere Qué gusto Un beso para todos Gracias Para ustedes también Bueno aquí me tiene el señor Felipe Campana Sudando aquí al lado de la olla No jalo más Ha sido el trío Impresionante Tremendo Si ñaño me puse Ya Venga Venga su prueba Vamos a sacar perejil Prito por favor Está poniendo Intensa este Pancho Por favor una música Para Panchito Toda la gente que está aquí Corta Canta Baila Todo al mismo tiempo Una muestra Una muestra Me gustó la Héctor Lavoe Yo soy el cantante Si me gusta Ya mire Le hace una bolita La verdad que La verdad que yo tengo prueba A ver Enséñeme de nuevo por favor A ver Es ahí Un lado a los dedos Pancho Por el amor de Dios Si no vas a terminar así Hágale así nomás entonces Así o Chuta hermano La verdad que soy malísimo Le encontramos Le encontramos Le encontramos Yo aprendo mucho viendo Sería importante A ver Ahí Hace una bolita Ah hago una bolita aquí Ya en todo caso Si ya no se le hace Muy complicado Así va Pancho Pancho por favor Te pido Hágale la pasta Hágale una pasta Yo la saqué de acá Ya mientras Pancho Última cosa Mientras Pancho está picando El perejil Yo voy a coger aquí De mi refri un poco Voy a coger un poquito De líquido De cocción De la macora Creo que ahí algo se pudo ¿No? Creo Pero a ver Espérate Pancho Mira usted así A ver Ahora viene entonces La prueba Ya la lanzó Felipe Te digo Mi querido Pancho Mira Pancho Vas a seguir picando Al mismo tiempo Te pegas un bailecito Y vas a cantar La canción Que te gusta El cantante El cantante Adrián por favor El cantante De Héctor Lavoie Y empieza la prueba El señor Pancho Molestina Aquí en nuestro segmento Cosa Vaya señor Muy bien El baile El picado Y el canto Como que me dijeron Bolita Bolita Aprende bolita La coja Baile 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 Pancho Baile Y dice No deje de picar Las tres cosas Al mismo tiempo Eso Listo Listo Para cantar Y dice Yo Soy el cantante Eso Y hoy Han venido A escuchar Lo mejor Del repertorio Ya no se que cortar aquí Te voy a brindar Un aplauso Para Pancho Muy bien Señor Ayuda Mónica Felipe Felipe te digo Has encontrado un rival De altísimo vuelo Si De altísimo vuelo Si porque el capi No es muy De muy Ya mi reina Que nivela Una máquina Señor Si no es fácil Panchito Mira lo que me pasó a mi Por tratarlo otra vez Por tratar de emularlo Los riesgos Surda Es la surda No es la derecha Usted Usted la hace señor Usted la hace señor Se ha estado viendo meses Como lo hace Pero no es tan fácil Como parece No la verdad que no Se ve fácil Mire esto misterio Don Pancho Va a coger usted Un poquito de Pac Eso Ojo que el ají de sexo Que da el color ese Mágico A ver Vamos a recapitular Rápidamente En esta ollita Pusimos aceite Con el tomate picado Pusimos la cebolla picada El apio Pusimos Me falta un ingrediente Pimiento Gracias Pimiento Luego hicimos otro preparado Pusimos un poquito de sal Lo mezclamos El comino Exacto Ahí pusimos el ají de seco El comino Y que más Lo echamos acá Y la pimienta Lo pusimos aquí Con el perejil picado Que lo hizo Pancho Molestina Espectacularmente Intentamos Y entonces pusimos Hasta ahí estamos Hasta ahí estamos Esto que pega un hervor Te puedes también colaborar Con un poquito Mira Un poquito Si da como me quemé brito Un poquito de cocción Del agua de la yuca Ya Ya Y vamos a coger por aquí Dos cositas Aquí con el mismo perejil Vamos a hacer un encurtidito Ya Qué técnica Qué pulpitud Gracias Gracias Mi rey Impresionante Qué artesano La técnica Impresionante Importante la técnica Mira eso Mira Oye ¿Sabes qué deberíamos hacer nosotros? Una polla Del primer partido Del Mundial de Ecuador Eso es una bonidad Qué bravo Que el tema ¿No? Guerra Honduras No Con Suiza Ganamos 2-0 Hay que meterle con todo A que ganemos los dos primeros partidos Tratar de llegar clasificados Eso sería lo ideal Al tercero ya es con Francia Por ejemplo Sí Pero no va a ser fácil Pero no hagamos la polla Pero Francia es un equipo Que usualmente No es de buenos debuts ¿No? No y aparte está mal Anda con muchos problemas internos Viene haciéndolo Desde eliminatorias pasadas También en Mundiales pasados Convenientes de disciplina Están tratando de salir De ese mal momento Ya clasificaron Y cuando ya clasifica Francia de todas maneras Era un rival peligroso A temer Para cualquiera Tremendo referente Menor Ribery Benzema Arriba Benzema El goleador del Arsenal También extraordinario Ya mire esto Perdón que les interrumpa La conversación tan amena Sí Vamos a poner mire Cebollita Ya Cilantrito Cebollita Vamos a poner sal Un poquito más de sal Y un poquito más de Ya Ese es el escurtido El escurtidito Limoncito Es efectivo Es efectivo Riquísimo Ya ¿Cómo va eso por allá Brito? Por favor Vamos a hacer La prueba A ver si es verdad Autorizado De encebollado Autorizado El señor Molestina Con cinta a diario En encebollado Exacto Domingo a domingo Por ahora es un poquito Nada Si tú es vegetariano ¿Qué quieres? Basta de esto Todos los días es lo mismo Macilantrito Perigüeño Pero mal Ya una última cosa Brito Ya hirvió eso Está a punto de hervir Vamos a poner un poquito De nuestra yuca ¿Yuca? ¿Yuca? La yuca La yuca Ya Nuestra yuca Para que nos dé Consistencia Un poquito Al encebollado ¿Se imaginó alguna vez Que la preparación Encebolladesco? Alguna vez lo vi Pero no Pero por ahí Realmente es un trabajo Más o menos Un trabajo artesanal Mijo Pero de los duros Usted puso ahí La yuca Y el líquido de cocción De la doctora Y el líquido de cocción De la yuca Ah de la yuca Jugo de yuca Ya limpiemos un poquito Un refrescante jugo de yuca El refrescante jugo de yuca Pruébele por favor Con todo eso voy a probar Ya Esto le da un poquito De consistencia A nuestro encebollado Y aquí tienes dos cosas Mi estimado Pancho A ver Pones aquí La albacora La yuca Y le bañas con el jugo O puedes poner tú La yuca Al encebollado Para que también Te agarre un poco más De cuerpo Pero eso sí La albacora Adentro Primerito A ver Tengo una pregunta Yo siento que a esto Le falta un poquito de sal Pero tú nos advertías De que ya cocinaste Con sal Ojo Siempre la sal Y el punto de sal Se rectifica al final Antes de que tú vayas A servir la preparación Sí, falta un poquito Falta sal Ya Entonces antes de eso Brito Vamos a poner Poquito más de limón Poquito de limón Que esto es gusto personal Jenny dice que ya Ahora sí Igual aparte de curtido Que está acá Claro Ya Hemos agotado Nuestro tiempo Nuestro tiempo Menelo, menelo ahí Ya Brito ¿Cuál es el tiempo? Me gusta 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 Meneala Hágale Hágale Brito Ya, vea La color Como dicen Vea Ya Panchito Por favor A ver ¿Qué hacemos? Póngase Yo quita en el plato Póngase albacora Y ahí le entramos Con todo Mi rey Como usted quiera Qué maravilloso Tiki Muy bien Proporcional Sí, la albacora ¿Verdad? Me dijo Por supuesto Tín Me gusta Me pongo todo Exacto Y ponga la albacora Como loco Mijo Muy bien Maravilloso Ahí estamos Ahí estamos ¿Se le trago el plato? O sea, usted se puso Pero en serio Como que Cualprioste Como dicen acá Bien, mi rey Usted sí Usted no pierde tiempo Por favor Usted está aquí Con medias tintas Ya, vamos a poner Nuestro liquidito De encebollado Me sobo la boca, papá Vea nada más Vea cómo le atendemos Mi rey Qué honor Qué homenaje A la cocina de cuatro Ya, por favor Póngale arriba Un poquito de encurtidito Y no hay mejor manera Que acompañar el encebollado ¿Con qué? Con un bolerito Para mí chiflecito O sea, no me gusta Usted tiene una técnica Con los chifles, ¿no? Sí, lo hacemos Como una especie de cereal Pero eso Creo que es un poco Antitécnico acá, ¿no? Antiestético Vamos a manejarle Ahí estamos Ya, si a usted le gusta Limón, mister ¿Le pone más? Estoy sorprendido Señor Campana Y denos Denos su benedicto Por favor Por favor Limocito, limocito Aquí, aquí en el plato Para que no digan Disculpe Rito, vamos a ver Si le hemos hecho Vamos a ver Buen provecho Catador de los encebollados Música de ficción Diga Lo diga a su madre No puedo decir Casi digo algo malo Pero no La verdad Pero malo en el sentido Que es riquísimo Casi se le sale una palabra De expresión No, no puedo decir Está riquísimo Levanta muertos Ahí está Levanta muertos Grande, grande Campana Un lujo Muchas gracias Muy bien Ayúdenme a aplaudir Riquísimo Riquísimo Esa es la forma De nuestro Que trabaja en equipo Muy bien Muy bien Ya vamos a probar Ya vamos a probar El señor Campana Está herido Cada día se hiere una parte Qué bien Le quedó En un tiempo Bien herido Algo así Sí, sí, sí Lo veo Qué será Qué será Quimado, cortado Pobrecito Así es la vida de cruel Pero bueno Vamos nosotros A un adelantito De lo que pasa En nuestro país En el mundo Chau Chau